Música 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 No tengo que A lavar unas cosas Tiene gente No jodas Mejores que nosotros Chupala Y Arriba No me jodas Tío Putos ángulos de mierda de este juego Aquí tienes Me lo he pillado yo Joder Aquí tienes una carta Lo voy a pillar Arriba 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 ¿Qué coño? ¡Sariga, sariga! ¡Konichiwa! ¡Hachinada! ¡Hostias! ¡Thank you! Está arriba. En el balcón. Pero tienen que haber dos parties por aquí, al menos. ¡Va, arriba uno! ¡Mira el compi! ¡Sí, está ahí! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Dale al balcón! No, pero está dentro. Está aquí. ¡Oh, tío! ¡Me dejan bien una bala! ¡Qué ama, gente! ¡Abajo! Y el otro está abajo. Está subiendo. ¡Va pistola! ¡Toto, toto! ¡Cuidado! ¡Ana! 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 ¡Cómo iba la ratilla! Quería me quince. ¿Cómo iba la ratilla? Voy a ir a KSKS esta partida, ¿eh? Vale, pues la do que te salga del nepe. Tengo balas del cinco para ti. Si tienes un kit por ahí, te agradecería. Eh, no. Tengo vendas. Toma. Toma, balas del este. ¡Piñolita! ¡Piñolita! ¿Esto? ¡Oh, chida! ¡Chido! ¡Ojo, lo que estoy viendo desde aquí! Y más cuando he dicho que iba a pistola. ¿Cómo se me han iluminado los ojos, chavales? No, no. Yo he dicho, bueno, pues lo voy a pusear porque veo que el Rubi se queda ahí campeando. Sí, no tenía vida. Ya, por eso, joder. Ahí vas a ir para hacer la ratilla. ¿Pero qué dices tú? Flipad. Me vas saltando y todo que le ha ido. En plan, hay boqui va a boqui. Me ha flipado el Rubi, tú. Estaba hecho ya, tío. Ah, coño, y es verdad, me lo acaban de decir. O sea, ¿qué opinas de que va a ser el player para Play 4 ahora, a estas alturas? Pues muy bien, ¿no? Para la gente que juega Play 4. Sí, vamos. ¿Qué pasa? No puedo estar más muerto ya este juego. A lo mejor lo revive, eh. Cuidado. Bueno. Play 4 tiene millones de jugadores. Bueno. No sé yo. A ver, tú es que no sabes nada, realmente. ¡Mi diablita! Tengo una por 8. ¿Tienes algo decente? Algo, algo, una SKS. ¿La quieres? Déjamela, no tengo mira. Hay una moto aquí de dos. Que tú eres el pelo de las motos, según tú. Sí, la voy a llevar yo, por cierto. Llevo a... Tengo una por 8 y una por 6. Va, pero la por 6 me la quedo ya. Llevo arma. Normal y corriente. Tengo balas del 5 para ti, eh. 120. Si ves compensador o bocaccia de M4 para la AK... ¿Qué pasa? Nada. Voy a apiar la moto y vamos a por esos, eh. Déjame una mira. No, vente, vente. Ojo, y coche y todo. ¿Dónde está el coche? Una hippie. Por mitad de esa moto. Corre, eh. Súbete, súbete a la moto. Vamos a por ahí. Vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí. Se está por aquí. No jodas. Qué flipado, y me le quita. He fallado ahí el full auto, tú, como un Hassan. Yo ni lo veía. He disparado por disparar a ver si te lo quitaba. Qué sucio, tío. ¿Haces? Toma, pilla 30 balas del verde. O sea, del 5, del 7. Toma, pilla todo esto. Anda, disléxico. Joder. Me voy a volar de aquí. No me dejaba subir. Y ya habían disparado como por la montaña, en plan, la parte de arriba de San Martín, esta de enfrente. No me quiero moter en bombetas, ¿eh? ¿Para dónde vamos? Vamos a dar una vuelta por aquí. ¿Cómo está el círculo? ¿Cómo cierre la prisión, chaval? ¿Va a hacer control o algo? Las dos veces que me he encierro... No sé. Vale, se puede hacer, pero... Las dos veces que me he encerrado en prisión no estabas tú, ¿no? Sí, yo estuve en una. Otra con el activo y otra con el grinder. No sé, yo estuve en una. Además, fue la misma semana. Vamos a hacer control... No sé, la verdad. Aquí arriba ya había escuchado tiros, ¿eh? Te estás calentando un poco. ¿Y arriba, tú? Sí, por aquí había escuchado tiros antes. De Winchester y eso. Pero vamos a parar aquí la motocleta, a ver qué pasa. ¡Ese galgo! A ver, a estos les han disparado. O sea, sé que... Yo me iría, la verdad. También. ¿Quieres ir a por un drop o algo? No es mala idea. ¡Que no sube, loco! O hacemos un control aquí en esta carretera. No sé si habrá caído gente en San Martín. ¡Ojo! ¿Yo no he escuchado coche? No. Para no haya miedo. ¿Quieres hacer un control aquí? A mí me da igual. Vamos al grave ya eres, ¿eh? No sé, tío. ¡Eh! ¡Ojo! ¿Dónde ha sido eso? ¡Eh! Atrás, izquierda, 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 izquierda. Hay vehículo. Había una moto por el campón. De norte. ¿En esto? Sí, aquí he visto pasar una moto. Pero acá han parado. Míralo. Pero la moto... Vale, sí, ya salta. Vale, ¿cómo lo hacemos esto? Vaya por Dios. Pues no sé. Pero yo aquí atrás que soy un calaverito. Te voy a dejar en la lomita esta de aquí y yo me muevo, ¿vale? Vale. ¿Ojo? Te la comes. Toma uno. Y el otro acaba de salir. ¿De dónde? Bueno, robo. No he jugado a la mocha, tú. Va a pegar con la UCI una desintegrada. Pero la he visto sin casco y digo, le tengo que enchufar a la mocha. ¿Algún caro o algo de eso? Madre mía, qué ruina de pavos, tío. ¿Dónde me van? ¿Qué hacen? ¿Hay ninguno con un sniper, tío? ¿Qué hacen, tío? Qué ruina. ¿Qué es esta mierda de loot? Pregunto, ¿eh? ¿Cómo hacha? Bueno, porque no has abierto el de abajo. Pero en verdad el de abajo está nice. Tengo un silenciador de AR. O sea, de sniper, ¿eh? Si quieres. Déjamelo para la SKS. Lo voy a dar por esta persona. ¿Cómo se tira los triplanes? Pillao, metes tú. Que luego pasa lo que pasa. Tengo ya tres humos, tú, Hassan. Me lo voy igual yo. Mira, cuatro. Es que no tengo ni una piña. Necesito algo para la... Para la... No sé. Bueno, tenemos dos motos ahora, ¿no? No lleva la ligera, ¿no? Para la SKS. ¿Cómo ligera? Había una ahí. Ah, no, ligera no. Había... De pulgar. De pulgar había. De pulgar. No sé yo si vendrá más peña por aquí. ¡Ojo! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Cierto! ¿Dónde va? ¡Es puto inútil! ¿Dónde va? ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! No sé, pero vamos a hacer una persecución. Dale. Yo voy con la mierda esta. Yo creo que puedes. Puto inútil. ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Tía, que me pillé a la zona! Claro, vete de ahí, cabrón. ¡Quién me ha metido aquí con la mierda moto esta! ¡Qué ruina! ¡Les veo, eh! ¡Les veo! ¡Va por ellos! ¡Venga, dale, dale! ¡Van por la carretera de San Martín! ¡Madre mía, es que me da un miedo esta moto! ¡Estoy tocada! ¡Me parece que le sigo viendo, eh! ¡Sí, le sigo viendo! ¡Tú tira, tú tira! ¡Oh, Dios! ¡Dos momentos a otros! ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡No me he matado de milagro! Sigo, sigo, eh. Están yendo a... No sé dónde. Hacia 2.35. Nah, estos tienen que morir. ¡Hostias! ¿Y esto? Hay aquí gente en este campón, eh. No jodas, por los enemigos. No, no, vente, que he parado yo. ¿Ah, sí? Para por detrás, para arriba, para arriba. Guau, pues ya voy para acá, tú. Sube, sube, sube la colina. ¡Ay! ¡Ay! Es que con esta mierda moto, ¿dónde voy a ir? Si es que es una ruina. ¡Pierda! Me he calentado. He parado aquí en una casa. ¿Dónde estaban? Me he petado la piña. En el hangar primero. Viene coche. Carretera, son tuyos. No creo que hayan parado, tú. Estoy jodidísimo, Rubio. Tienes que hacer algo ya, eh. ¿De qué? ¿De entrar a esos o yo qué sé? Si es que no sé ni dónde están. Voy a las ciegas. Están en el hangar. ¿En el hangar? ¿En el primer hangar este? Sí. Ah, hay un humo ahí dentro, tú. Sí, están ahí dentro. Y por aquí otro coche. Esto es la polla. La polla. ¡Qué piña! Va para otro coche aquí, tú. No estamos aquí ahí, tú. Va, aún no lo he desintegrado, eh. Tengo aquí a los dos, tú. ¿Tú cómo vas? Yo voy más jodido que el Betis. Pues imagínate yo. Me están tirando piñas. Voy a por ellos. Voy a por los tuyos, eh. ¿Dónde están? Dentro, los dos. ¿De el hangar? Uno tocado, sí. Lo pilla, lo pilla, lo pilla, lo pilla. Buenísima. Vale, tenemos a otros dos parties aquí, eh. ¿Por dónde? ¿Para hay un coche, tío? Que no sé si les han matado. ¿Qué ha pasado? Yo cubro el loteo algo y déjame algo, tú. Este tiene cosas. Píllale cosas a este. Yo solo pillo balas. Y este... Por ocho, por ocho. ¿Por qué no me cabe la piña? El de siete balas es del siete, eh. Del siete este lleva treinta nada más. No, no. Este lleva más. Dat, ruina. Yo me toca tirar un humo más. ¿Un rigli? Mandiqui. Cuidado. 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 Otro coche. Una moto por aquí, eh. Zona, tú. Hay que pirarse. Ya, ya, aguanta, aguanta. Me viene una moto. ¿Quién coño me ha disparado la SKS? Allí, en... En 250. Hay que pirarse, eh. Tiene que hacerlo. Bueno, y la moto esta no me deja pillarla. ¿Dónde está? ¿Quién...? Eh... No les veo, tío. Me están acribillando y no los putos veo. Tú tampoco. Aquí hay una moto de tres, eh. La mía, supongo. Uno está por el cobertizo, pero es que el otro no le veo. El otro está por la derecha. ¿Nos vamos o qué? Yo me iría, sí. Mete un booster y nos vamos. Boosteate tú y nos piramos. El del cobertizo. Vale, vámonos, 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 vámonos. Vamos, vamos, vamos. Y el otro le veo en la piedra. Vuestra puta casa. A la... Al carrer. Avance. Disparando la moto estaban los subnormales. Pues aquí tengo aquí otra moto. Vuestra casa, inútiles. Tengo aquí otra moto que no se me la han pinchado los retrasados. Vamos con esta, tú. Esta. Uy, joder. Vámonos. Estaban una aquí en el cobertizo y otra en la piedra de la derecha, tío. Y ellos son los que han parado, tío, cuando estaba llevando problemas. A vuestra casa, tontos. A chuparla. Eh, a ver. Va, ojalá haya control aquí y nos mate. Vaya, hombre. Están agribiando el steam. No puedo mirarlo, no sé quién es. ¿No tienes el no molestar ese o qué? No, lo tengo puesto para enterarme, pero es que ahora no puedo hablar. ¿Estoy muerto? Ah, no. ¿Quieres parar aquí? A curarme más que nada. Me interesaría un compensador de M4, tío. Que no he luteado bien y no sé si sabían compensadores. Claro, es que necesitaríamos algo de eso. Porque solo llevo bocacha en la AK, tío. Vámonos, vamos a esa zona, Rubi. Ok, voy. Vamos. Madre mía, tú. Valle del mar. ¿Val? Valle del mar, del mar. Un nepe, coche detrás. ¿Qué dices? ¿Ahora? ¿Ha parado o qué? No, siguen. Es un mirado. Están haciendo eses. Buah, para si aquí nos los comemos. ¡Me cago en su madre! ¡Ah, qué suerte han tenido, tío! ¡Ay, te me cruzas, hala! ¡Qué suerte han tenido, tío! ¡Sube, sube, sube, corre! Buah, a mí no me han atropellado de milagro. Ya, tío. Ya, a mí tampoco. ¿Puedo acamparar aquí? ¿Puede ser? No sé, me cuesta el sonido, ¿eh? Ah, ahora ya es el sonido del juego. ¿Derecha? No sé. Aquí, derecha. Está ahí abajo. Vale, están en el camión, en la cuba. Bueno, voy a subir arriba del todo, ¿vale? Agua, apoya. ¿Dónde están? O sea, nada más asomar en la cuba, en el camión. No nos da tiempo a rociar, ¿eh? En 2.30, el camión ese. O sea, yo me revives y me voy para atrás. Nos van a rociar. Madre mía, yo asomar y me pegan ese jambombazo. Soy un arbusto, ¿eh? Ahora mismo. Vale, tú cate ahí. Lo que me ha quedado solísimo, tú. ¿Lo ves o qué? Pues de aquí, no. ¿Tú les ves? No, si es que está aquí tombado sin cajo ni nada. Es un arbusto. ¿Qué coño están, tío? No lo sé, pero tengo mucho miedo. Cuidado que no te rodeen o algo, ¿eh? Es lo que he intentado escuchar. Pero es que aquí abajo estoy solísimo, tío. Yo tengo otra. Me estoy yendo para la casa esta de debajo tuyo. Una joya. Tengo un tío detrás. ¿Dónde? ¿Puedes marcar? En el campón este de... De 80. Por ahí abajo. Voy a pillar un casco aquí. Tengo aquí otros dos. Mira, tengo un casco del dos. Nice, bro. Pero tenía un tío por el campón ese de allá abajo. Tengo un tío aquí. Tengo juraria aquí una parte de aquí. Estoy intentando ir contigo. No, no, yo estoy bien, ¿eh? Ya, pero es que yo allá abajo solo, una buena. Vale, va a subir. ¿El otro? Fuertos. Bueno. ¿Dónde están para lootear? Aquí uno y abajo en la caseta otro, a la izquierda. Ah, vale. Lo veo. Pues en el campón ese pequeño de al lado de la carretera había uno que me ha disparado. Y luego creo que hay otro... O sea, los otros dos es que no sé dónde estarán, tío. Pero llevan car, ¿eh? Los otros, que son los que me han tumbado. Y hay que irse para otro lado, ¿eh? De zona. Tengo aquí la moto, ¿eh? Vamos a mirar que no nos suban. O sea, el que me ha disparado estaba por ahí abajo, en el campo. Mira, está subiendo. Izquierda, se ha tumbado. ¿Le ves en el este? No. Lo he visto, sí. Tumbado. Se ha matado. Está más el colega. ¿Qué hacía el pavo? O sea, ha venido por mí, tú. ¿Nos vamos? Espera, déjame mirar a ver... O sea, no hay nadie, vámonos. O sea, ¿qué hacía este pavo? Vámonos. Me voy muy bien de balas de AK, ¿eh? Tía, dos Hydrox. Yo lo tomo doscientas. Por aquí va directo a los otros, ¿eh? Puede que estén arriba. Madre mía. ¿Qué pasa? Nada, nada. Ah, va. ¿Dónde paro? ¿Dónde veas? Oh, Dios. Como somos pocos... Cuidado aquí, ¿eh? Hay gente. Hay gente, ¿eh? Sí, acaba de salir. Acaba de salir. Por aquí. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. No te espera ahí en la esquina. Uno tumbado y el otro estaba detrás del camión. Detrás del camión. Le veo, le veo, le veo. Son dos equipos, ¿eh? Se les han ventilado, ¿eh? Están en la cuba. Aguanta, aguanta, Rubi. Me mete piña en notas. Te va, ¿eh? Te va. Muerto. Buena. Hostia, de repente me sale un pavo. Veo un drop abajo en 140, ¿eh? Vale. Dime que tienen un car, tío. VSS. Qué ruinas. Ese que es el que he tumbado que tiene. Tiene una sequa. Buah, qué ruina. El drop ese no es mala idea, ¿eh? Está ahí abajo. Podemos ir. Pelando, tío. A ver, aquí se puede ver perfectamente si hay peña, pero claro. Hay dos drops. Está el de la carretera y el de ahí abajo. Me va. No sé yo si bajar por aquí es buena idea, ¿eh? ¿Qué hacemos? Tengo gente, Rubi, en la colina. Estoy subiendo. Está ahí. Te he dado una. Vale. Te hemos dado dos. Nos chapa hacia abajo. Yo iría hacia abajo, ¿eh? Voy al drop. Espera, espera, espera. Estoy aquí. Oh. Monta, monta, monta rápido. ¡Loco! Está aquí, izquierda. Yo me pido una broza. Pido una OVM. ¡Halro, te lo he dado! Los M249. Oh, venga. Campeando los que están. ¿Tienes humo? Sí. ¿Me puedo meter detrás del drop? Te va derecha, ¿eh? Te va derecha, ¿eh? Uno derecha, ¿eh? Y otra izquierda. Tira cóctel y tienes que hacer a ese. Tú, lo he puto reventado. Ahí está tumbado, está tumbado. Tumbado. Vale, buena. Cúrame, cúrame. Tú no te mueras, ¿eh? Putas ratas. Se han cargado el compi. Los de arriba. Sí. Me ha dado la kill. Vale, ojo. Se han cargado el compi. Madre mía, qué tensión. Me ha salvado el chaleco del 3, ¿eh? 2, 4, 9. Estaban rateando tumbados en los arbustos, chaval. Tócate la pona. Cuidado, cuidado, cuidado. No, si yo quiero el casco del 3. Y groza, la voy a pillar. M249 a vista, ¿no? Sí, pero uno lleva lechuga con 249 y este lleva groza. Hay silenciador de M4 por ahí. No tengo ni idea. El otro está aquí. La M249. Aquí. Y lleva a Khar, ¿eh? Lo voy a pillar. No me lo puedo creer. OVM. ¿Otro humo? ¡Cúbrete, cúbrete, 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 cúbrete! Estoy cubierto. Espérate, voy a esperar un poco, vea que se... Aguanta, aguanta. Ahora, ahora, ahora. Bueno, que me da otra vez. Ha reventado, tío. No sé por qué. Bueno, curate y nos piramos de ahí, ¿eh? Pero como Champions. Sí, tengo que pillar la M249. Que no me dé, que no me dé. Yo es que no los veo, tío. Es encima la putada. Me estoy moviendo hacia la ciudad, ¿eh? Ya, ya, yo tengo que irme. En breves. Me curo y me voy. Estoy intentando verlos, pero nada, tío. Me estoy moviendo hacia la city. Vente conmigo aquí y vemos a ver. Va, y Ciarra, ¿sí dónde estás tú, eh? Vamos a pillar el murete de aquí, tú. Ah, un momento, tío. A ver si los veo. Que no los consigo ver. Madre mía. Tú, qué tensión de partida. ¿Pero qué cojones es esto, tío? No los veo, ¿ah? Los de la VM. Tampoco. Hay más arbustos aquí que en la guerra. Flipas. Exagerado. Nos quedan siete. Tenemos dos ahí. Luego tiene que haber peñado por cinco, por la colina. Que son los que han matado los de aquí. Hostias. ¿Dónde coño está? ¿Cómo ha sonado? No sé, pero... Tampoco quiero averiguarlo. Bueno, le he visto. Está en dos cinco cinco. Yo no me he quedado mucho quieto, oye. Alguna más que te tumben. No, no, no. Estamos aquí en mitad de todo. Dos cinco cinco. Te escucho a peña por aquí, creo. ¿Qué dices? Llámame loco. Pero me ha parecido escuchar pasos, ¿eh? Es que estamos corriendo por mitad de todo, tío. Esos de allí tienen que venir, ¿eh? Ya, pero... La espalda... ¿Quieres meternos en el cobertizo este, o qué cojones? No sé. Es que ahí dentro no hacemos nada. Me va a gustear. Tiene la boca. ¿Cuántos boosters tienes? Dos seis. Tírame dos bebidas. Bueno, estás en un arbusto flotante, tú. Cuidado, tienen que venir. Piña. Piña. No. Tienen que haberse tumbado en el borde. No, no, si todavía tienen que seguir viniendo. Están aquí ya. Mórete, hijoputa. Sí, pero tienen que ser dos. O sea, no me lo creo. No, no, es uno. Es uno solo. ¿Uno solo? Y este era el de la OVM, ¿tú crees? Sí. Acabo de cascar el tres. Pues sí, sí que era él. Lo que le quedaban nada de balas. Vale, otro menos. Aquí arriba. Nos tienen que bajar, ¿eh? Está ahí, en las clases. Sí, lo sé. Sabía que ahí dentro iba a haber alguno. Y en el muro de la izquierda, tú. De aquí fuera. ¿Cómo? Tienes que quedarte con esos, ¿eh? ¡Eh! Por favor, juego. Tengo uno en este muro, ¿eh? Me están agribillando a piñas. Estoy uno. Me he tumbado a uno. Y yo he tumbado a otro. ¿Muerto? Los dos de aquí. Voy contigo. Aguanta, aguanta. Tienen que venir, ¿eh? Se van a revivir y demás. Tira piñas ahí, si puedes. No tengo. Solo tengo un humo. Si no, se la tiraba. Lo que quiero hacer es una cosa. Meterme aquí. No sé si podrán dar la vuelta y venir por abajo, ¿eh? Ten cuidado. No, están ahí. Cuidado, te pillan piña. A mí no me da eso. A ver, vale. Esta es mía, a lo mejor. A chuparle. Matar, ¡vamos! ¡Yuhuu! ¡Hala! Joder. ¡Digi, loco! Madre mía, qué partida, tú. ¿Cuántas? No sé ni cómo hemos ganado esto. Yo me he cargado a 15. Yo a 8. Ya, eso ha sido una partida. 23 pepardos. Nice.